Continuamos nosotros con la música, ya que Noel Yagri, ser cantante romático, ex sin banderas, nos contó cuándo y dónde se presentará. Estos son los detalles de su gira, que estará el 4 de octubre en el Teatro Ópera. Se arranca en breve una gira que va a ser muy intensa, muy grande. Si Dios quiere, estamos confirmando fechas de minuto a minuto. Ya se confirmó Córdoba, se confirmó el Teatro Ópera en Buenos Aires. Y se vienen, si Dios quiere, muchas más ciudades. Y tal vez repetir, ojalá, cruzo dedos de que podamos repetir más en Buenos Aires. Bueno, lo poco que puedas anticiparnos del show de la ópera, ¿lo estás armando? Sí, hice el ensayo general en México el otro día. De hecho, posteé unas cosas en mi Instagram, en Twitter, en Facebook y toda la cuestión. Mostrando un poquito todo el trabajo en video que estamos haciendo. Algo especial para el show, ¿no? Bueno, que vayan sacando, todavía no están por supuesto a la venta, pero que vayan sabiendo. ¿Ya están a la venta los tickets? Para el Ópera y para el Quality de Córdoba ya están a la venta. De hecho, va muy bien, va muy bien y por eso te digo que cruzo los dedos para poder abrir, si Dios quiere un segundo. Aunque me dicen que no diga eso todavía. No, no lo puede decir, pero uno se imagina, aunque no digan nada, aunque no lo sepan, que va a ser inevitable. Van a llenar el primero y van a abrir el segundo. La verdad que sí, y ciudades que por primera vez voy a ir. No quiero decir para no ilusionar a la gente hasta que lo saiga, pero nunca había cantado en ciudades que me están planteando para poder ir en Argentina, que me emociona mucho. Así que atención románticos entonces el 4 de octubre en el Ópera.